Noticia flash explosiva. Patriotas, Ashley Biden, hija del presidente Joe Biden, en medio de una tormenta fiscal. ¿Su delito? Evadir impuestos por un total de 5 mil en Filadelfia, según documentos revelados por Fox desde el Departamento de Ingresos de Pensilvania. Este lunes, salieron a la luz pública detalles escalofriantes que la vinculan a embargos sobre sus propiedades en el condado de Filadelfia. Amigos, este no es un caso aislado. Ashley se suma a su hermano Hunter y a su padre en un controversial catálogo de acusaciones de fraudes fiscales. La familia Biden enfrenta vientos de cambio en medio de amenazas de impeachment al presidente. La cifra de 5 mil o 69 44, producto de embargos, pone en jaque las finanzas de Ashley. Las fechas de los pagos datan desde 2015 hasta el ejercicio fiscal de 2021. Dos órdenes de embargo distintas cuelgan sobre sus propiedades, el primero vinculado a impuestos no pagados en 2015 y el segundo correspondiente al último año fiscal. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿qué está pasando con los Biden? Estos son los detalles escalofriantes. Según los documentos fiscales, Ashley evadió 1,691 y 1,956 en impuestos para esos dos años, lo que generó sanciones por 2,736 y 2,249 respectivamente, acompañados de una tasa adicional de presentación por 94,44. Una verdad que salta a la vista desde el registro de la justicia de Filadelfia. ¿Se avecina una tormenta mayor? ¿Impactará esta situación en la presidencia de Joe Biden? La sombra de la sospecha se cierne, mientras los embargos y las acusaciones de evasión fiscal arrojan una luz inclemente sobre la familia del líder de la nación. Y ahora, dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y que viva Trump, presidente, 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.